Hola de nuevo mis queridos amigos, bienvenidos al siguiente vídeo de Electrónica Núñez Tutoriales. Este día le vamos a trabajar a esta pantalla LG, la cual también está representando el típico problema de ausencia de vídeo. Si tú te quedas hasta el final de este vídeo, aprenderás de una forma práctica y sencilla cómo diagnosticar esta falla y cómo darle solución. Ok, con unos simples pasos nosotros en pocos minutos vamos a poder ver que el problema se ha resuelto. Aquí esto prácticamente parece que es un panel en corto, ya sea la parte A o la parte B, aunque algunos paneles vienen en cuatro sectores. Nosotros vamos a tratar de hacer las pruebas correspondientes de una manera práctica y sencilla para que tú también lo apliques en tu taller de servicio y puedas darle solución de una manera rápida. Muy bien amigos, comenzamos. Ok amigos, ahí como ven, esta es la tarjeta Mainboard que utiliza este televisor. Vemos que solo utiliza un cable flexible de señal LVDS y voltaje a la TECON. Internamente vemos que hay dos cables flexibles más delgados. Estos son los encargados de dividir las señales y voltajes de la parte A y la parte B del panel. El primer paso para poder diagnosticar este problema es separar esos sectores, parte A y parte B, y simplemente desconecta nuestros cables flexibles y lo logramos. Ok. Esta prueba sirve para verificar si el conversor de CDC de la TECON está trabajando, porque cuando tenemos un panel que no da imagen, cabe la duda en que sea el conversor de CDC el que no está trabajando. Muy bien, vamos a verificar. Acá deberíamos tener pantalla blanca en la parte donde hemos desconectado. Muy bien amigos, ahí como ven, efectivamente tenemos pantalla blanca y al otro extremo tenemos imagen. Esta prueba rápida nos ha dado a conocer que el conversor de CDC está en perfecto estado. No hay nada que tocar ni comprobar en ese sector, sino que simple y sencillamente tendríamos que trabajarle a la parte izquierda de este panel, porque ahí está la avería. Muy bien, procedemos entonces a retirar este protector. Muy bien amigos, ahí como ven, ahora sí tenemos acceso directo a toda la TECON. Bueno, nosotros rápidamente lo que debemos de hacer para buscar resolver este problema es chequear los condensadores SMD. Muchos de ellos son los que generan este tipo de fallas. También aquí tenemos el sector donde llegan las señales CK y otras señales que necesita el panel para su funcionamiento. Y son señales que también entran en cortocircuito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para diagnosticar qué señal es la del problema? Simple y sencillamente podemos cortar pistas. Recomiendo que se corte una por una y se chequea acá en el voltaje VGH, porque si hay presencia de VGH es porque la TECON está activa. En este momento no tenemos imagen en el panel cuando están los dos sectores, porque el conversor de CDC entra en protección. Mira, aquí sí está serigrafiado. Vemos que son seis señales CK, una STB y una BLNK. Muy bien, para realizar las pruebas allá al lado izquierdo, recuerda que debemos de tener desconectados estos cables flexibles, para que no exista ninguna comunicación de lectura del multímetro con algunos de estos sectores del conversor de CDC. Porque acá es donde llegan también voltajes y señales para este sector. Aquí tenemos toda esta parte donde se encuentran las señales CK y las señales adicionales que observamos, que es la STB y la BLNK. Y lo que nosotros podemos hacer es raspar acá y verificar con el multímetro si hay relación con negativo tierra chasis. Si alguna de esas tiene relación con negativo tierra chasis, serán las primeras que nosotros cortemos y hagamos la prueba para verificar si el conversor de CDC se activa. Y si se activa, vamos a chequear si hay presencia de imagen o alguna señal en el panel. Muy bien amigos, ahí ya he chequeado todas las líneas CK y ninguna de ellas tiene relación con negativo tierra chasis. Eso significa que no hay anomalías en ese sector. Por tanto, nosotros vamos a dejar como última opción trabajar con las líneas CK. Tenemos esta otra línea acá, la cual es VGL. No la he rapado, pero es VGL. Y tenemos estas últimas acá que sí están marcando lectura. La línea STB y la línea BLNK. Recuerda de que si nosotros cortamos estas pistas, no significa que el panel ya no va a funcionar, porque estas señales entran en paralelo y al lado derecho aún quedan activas esas señales. El panel puede trabajar correctamente sin estas señales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cortar principalmente una de ellas, como ya mencioné, una por una. Entonces, después de cortar, vamos a chequear si se activa el conversor de CDC. Porque si estas señales están en corto, obviamente, allá el conversor de CDC entra en protección. Procedemos entonces a cortar la primera pista y vamos a realizar la prueba a ver si hay presencia del voltaje VGH. Muy bien, amigos, ahí ya hemos cortado. Ya he conectado el televisor a la red eléctrica y vamos a verificar si aparece el voltaje VGH. Muy bien, solo observamos un pulso, nada más un pulso. Aquí tenemos VGL, pero recuerda, si no hay VGH, pues no va a haber ninguno de estos voltajes, efectivamente. Pero aquí llega VGL. Y acá tenemos VAA, que es de 16 voltios. Y de la misma forma, pues no va a haber nada, porque el conversor de CDC está en protección. Están desactivados todos los voltajes. Aparecerán hasta que aislemos el corto. Muy bien, continuamos acá y cortamos la siguiente pista. Si cortando esta pista aún no se activa el conversor de CDC, vamos a tener que cortar la línea VGH y si aún así no se activa el conversor de CDC, tocará que cortar las líneas CK. Muy bien, amigos, ahí ya hemos cortado. Efectivamente, aquí ya hemos conectado el televisor y vamos a chequear el voltaje VGH. Muy bien, amigos, ahí como ven, tenemos 25.2 voltios. VGH está activo, por tanto, deberíamos de tener voltaje VGL. Mira, 12.4, ese es el voltaje con el que trabaja este panel. Y acá tenemos VAA, que es de 16 voltios. Perfecto, amigos, como pueden ver, ahora sí, los voltajes del conversor de CDC están activos de manera correcta. Únicamente hemos aislado estas dos pistas. ¿Ok? Estas son señales que entran a los transistores TFT para activar sectores dentro del panel. Pero como las señales entran en paralelo, la parte derecha sigue activa y con esa le es suficiente al panel para poder trabajar. Ahí, como ves, ahora sí, tocará levantar acá para ver si tenemos franjas o líneas de colores o directamente ya tenemos imagen. Muy bien, amigos, ahí como pueden ver, ya tenemos raster de video. ¡Perfecto! Solo faltará conectarle señal para verificar si no nos ha quedado pixeleado o nos ha quedado algo otra anomalía. Como ya mencioné, las líneas CK estaban en perfecto estado, por tanto, la imagen tiene que ser excelente. Muy bien, amigos, ahí como ven, ya le he conectado antena. Le conecto antena aérea para no tener problemas con los derechos de autor. Y ahí están las líneas que he cortado. Como ven, ahí tenemos la imagen de manera correcta. ¿Ok? Todo se ve que está trabajando de manera perfecta. Así es de que, aplicando este método práctico y sencillo, podemos aislar el problema en este panel de esta tarjeta TKON. Muy bien, amigos, nos vemos en el siguiente tutorial.